¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti! Que nos cumpla feliz, oh sí, y que los vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo, hasta el año, hasta el año, hasta el año, siempre Que nos siga cumpliendo, hasta el año, hasta el año, hasta los cordones Tu Eduardo, cada dos, ¡Feliz cumpleaños! ¡ lying, tirada! ¡ pero te siga cumpliendo, ya que los rumova luna, hasta el año, hasta el año Se han cumplido por lo largo de las montaña. ¡Just un dias más o más o menos! ¡Gracias!